Venga tío, espérate Bueno, 3 o 4 sobras, ahí 6 o 7 ya no nos vemos No va a parecer que estamos en cuenta de cosas Y estos coches, ¿todos estos los coches que tuvieron? A ver, son buenos, una vez salimos a la Pepe y yo en un barristal A un amigo mío yo le decía No pare, no pare No pare, no pare, no pare